Un joven doloroso Un joven triste Que sufres como yo El mal de España Y que una negación O la encuentran ya Tienes clavada Contra lo que existe Tu virgen corazón Vibra de saña De santa hazaña ¿Por qué no tuviste Lo que pidió tu amor Cuando naciste De la patria ¿Por qué no tuviste El mal de España ¿Por qué no tuviste El mal de España ¿Por qué no tuviste ¿Por qué no tuviste El mal de España El mal de España Gracias. 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 The reason I love using StreamYard, well, that's easy. I can make, me, Chris Brogan, I can make a show like The Backpack Show, where I have a co-host Carrie, but I can run the show all by myself. I can push all those buttons, make people big, small, change views, make all kinds of video clips come on, show people's websites live. It's a show in a box. I mean, people can say that all they want, but I've been running it. I've had hundreds and hundreds and hundreds of episodes run through StreamYard. That's why I use it, because I can rely on it. I can work on the part that's harder still, making my guests shine to the community that I have the pleasure to serve. That's why you have to use it. I can do 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 it. Bye-bye. Look what I do. Bye-bye. If you're having swords, touch it. You understand and pits and ghosts, you will digest and fascinating. Andston or terrorists. It's very buffalo sticky. I'm gonna miss you. We can do it. I can euro.... Literally, you can roast unsurdy. Estas no nos van a callar. Deja de al chileno los destinos de la patria. Atria, vinchuca de mierda, dejemos atrás. Resetea el seso de tu enferma juventud. A los cóbitos de nieve pulverizo con pura actitud. Que te quede claro que el chileno no se rinde fácil. Así como suena por el culo de entrar al ají. Despertaste un monstruo que no podrás controlar. No te pongas a llorar cuando el hambre te vaya a buscar. Te quejas del capital, del progreso todo mal. Este congreso infernal lo tachas de liberar. LGBT, a ver si es que está lloviendo. Huevo boli, quiere ver gota, dijo Terminator. Ese es el plan, cliente para el ente fatal. Que se tiren la mano, ese es el control total. No importa si es ilegal, pues todo para expropiar. Ya implantaron esta bomba y la van a detonar. Si por buscar la libertad, te ganas enemigos más fuerte debes gritar. Asesinos buscan ponerte un bozal. Comunistas, terroristas, no nos vamos a callar jamás. Si por buscar la libertad, te ganas enemigos más fuerte debes gritar. Asesinos buscan ponerte un bozal. Comunistas, terroristas, no nos vamos a callar jamás. Si por buscar la libertad, te ganas enemigos más fuerte debes gritar. Asesinos buscan ponerte un bozal. Comunistas, terroristas, no nos van a callar. Pide las mejores pizzas. Recibelas en minutos. Recibelas en minutos. Si me convencen de decir lo que sentimos y callamos. Hay que empezar a darles cara a dongos, no contamos. Sus mentiras, su acercimiento, no los aceptamos. Sus llamados a quemar Chile, no los perdonamos. Tú de la concha, tu mare, te tienen de Parkinson, Twitter es de la ONU. Tenía apoyo político, apoyo mediático, Twitter es de la ONU. Asume tu culpa, tienes un minuto pa' hablar de Don Frederick Hayek. Olvida esa mierda de Mark, libera el mercado a veces que se calle. De la ONU, eres un títeré de la ONU. Raperos títeres de la ONU. Artistas títeres de la ONU. Michel Bachelet libera a los presos que luego salen a matar. Sus videos de mierda te enseñan a tu alma a vender y tu mano a lavar. No vengas ya a llorar si volvías a saquear y al dueño te quiere matar. Que te quede claro, como en los 70 la mano vamos a apretar. El derecho humano, oigan, no me pegué, molotové en la mano. Una flor mentirosa que inventa que inserta en una luma por su mano. Una tonta útil no puede limpiarse el culo en el sistema cubano. Y el virus chino, como el comunismo, sigue matando a los humanos. Y ahora te lo digo, despierta. Fue tu utilizado y tus piedras. Solo consiguieron cagarse a los greros que tanto se sienten las fiestas. Por eso te digo, despierta. Tu terrorismo o la mierda. Lavaron tu mente desde cabros chicos los profes, artistas y prensa. Prefiero mil veces a una facha que una comuna hecha con corte callapa. Prefiero una paja que pobre hueona que su única gracia es cagarla. Prefiero una dueña de casa que cría a sus hijos y le enseña valores. Que una hija de puta que a un niño lo viste de mina y le pone calzones. A la calle. Por la verga los veganos otra vez. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 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 Corren por tus venas sangre de conquistadores Que a fuerza, espada y fuego de batallas Son triunfadores, defienden hogar como lo hicieron los valientes Expulsando al invasor, protegiendo a nuestra gente No es solo tierra, es tu familia, tu bandera El legado de tus padres, tus abuelos, tu vida entera Expulsando al invasor, dispuestos a la guerra El soldado que con gloria, protege nuestra bandera No es solo tierra, es tu familia, tu bandera El legado de tus padres, tus abuelos, tu vida entera En cumplir el cuerpo, dispuestos a la guerra El soldado que con gloria, protege nuestra bandera Nuestra bandera Hola, 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 hola ya lo compartieron ya pusieron este programa en sus redes sociales, ya pusieron este programa en Twitter, en Instagram, en Facebook lo mandaron por su grupo de Whatsapp o no lo van a hacer parte importante de sus obligaciones como espectadores de este programa es realizar aquella acción y esa es acción que tienen que realizar en este preciso instante y les quiero pedir tuve un pequeño problema aquí técnico y no pude poner la música desde el computador, con lo cual tuve que usar el teléfono para poner la música y el teléfono es mi afinador, entonces voy a pedirle la licencia de que me permitan afinar mi guitarra les moleste o no ese pipín, pipum, pupum, pupum pupum, pupum, ¿vale? así que, y mientras yo afino esta guitarra ustedes le van a poner me gusta van a ir a poner el link en los grupos de Whatsapp de ustedes van a ir a poner el link en los, en la, en la en el Twitter en el Facebook en Instagram van a poner una historia un pantallazo una foto de que están viendo este programa de que están viendo izquierda o sin la izquierda por cada breve live ¿vale? ¿ya? ojalá me etiquetan así yo los recomparto ¿vale? un abrazo y comienzo con lo que es la afinación para compartir con este programa ¿vale? un besito a ver y ojalá un besito y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Lo compartieron? ¿Lo pusieron en sus redes sociales? ¿Ah? A ver. Toquemos una cancioncita. Ayer en el chat me preguntaban por ese grupo alemán que yo ponía cuando hacía los videos en la calle. Ese grupo alemán se llama Low Cipher and the Helions. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Veamos un poquito el chat antes de comenzar a leer las noticias No me salió muy bien la canción que quieren que les diga Hay que decirlo Verga Cerré la pestaña del chat Ahí está Dice Abraxgorus Están excelentes las clases de capitalismo revolucionario Debería decirle a más gente que se inscriba en el curso El curso es un Se escucha el T Sí, el T es la guitarra que Dado que su cápsula Tiene una cápsula Una de las De las dos cápsulas de la guitarra Es single coil Y las que son single coil Single coil significa Un solo Un solo carbono Digamos Hay un solo carbono De la bobina Tiene una sola bobina Finalmente Y Y es una sola bobina Por Por Genera que Sea muy susceptible Al tema De la De la De la carga electromagnética ambiental Entonces hace ese Pi Mientras que las guitarras que son Con cápsulas Hangbacher Que significa que tiene Dos bobinas No tienen ese ruido La guitarra que estaba usando Ayer Usa dos Hangbacher Mientras que la que estaba usando hoy día Tiene una Hangbacher Y una single coil Y la single coil hace ¿Por qué? Porque está Recibiendo Las vibraciones Del campo electromagnético En el que estamos Siempre hay campo electromagnético En el planeta Tierra Siempre hay campo electromagnético Y más aún Si acaso vivimos rodeados De aparatos electrónicos ¿No es cierto? Que generan un mayor Campo electromagnético Así que En ese sentido No hay mucho que hacer Pero ya Una vez desconectada La guitarra Obviamente el Pi Se va Porque el Pi viene Por supuesto Como les decía De la sensibilidad Que tiene la cápsula Single coil Al campo electromagnético En el que estamos ¿No es cierto? Y es terrible Cuando por ejemplo Estaba ahí Tú te pones sobre Una Uno Uno de estos Alcantarillados De corriente Y el ruido Que mete la guitarra Cuando yo tocaba En la calle Me pasaba Que tenía que andar Arrancando De esos cuadraditos Que son como Alcantarillados De corriente Porque se me ponía Cerca de eso Ponía cerca de eso La guitarra O el parlante De De que usaba Para la calle Batería Generaba Una gritadera Que parecía como Un ejército De banshees Acercándose Anunciando La muerte Otto von Bismarck Dice Compartan Manga De mongolos Cara de Navarro Mongoloides Cara de Navarro Mira Hay que buscar La forma De eliminar El campo Electromagnético De la tierra Entonces Claro Eso sería Una respuesta Modernista Al problema Súmenle Lo de Florencia Lago A la periodista Chavista Que quieren Funar A la primera Simia Andan ahí Todos peleados Con todos Curioso Curioso Que esa noticia En Chile La han hecho Sonar La han hecho Sonar Poco La de los Narcos De Maduro Versus Farx Que noticia Que cosa No entendí Mándenme Esas noticias Que dicen Que quieren Ustedes Que son Fundamentales Importantes Y radicalmente Decisivas Para este programa Al Whatsapp Yo las voy a ver Cuando termine De ver la pauta Que me manda Iván Sor Iván Sor Me manda la pauta Y la pauta Que me manda Iván Sor Es una pauta Que él Hace en la noche Vamos a hablar De Hong Kong Vamos a hablar De Irán Vamos a hablar De Los inmigrantes En México Que ocurre Con los inmigrantes En México Porque se habla Mucho de los inmigrantes En Estados Unidos Pero no en México Vamos a hablar De Irán Irán Amenaza Estados Unidos Y vamos a hablar De Yanna Prooste Y vamos a hablar De las elecciones ¿Vale? Así que tenemos Cosas de entretenida Y si usted tiene Un tema Que dice Oye Se te han hablado Este tema Y a mi me interesa Que hable Y en verdad Me parece crucial Fundamental Importante Póngale criterio No me mande Cualquier huevada Por capricho Piense Esto parece Importante Fundamental Y me lo manda Al Whatsapp Yo voy a estar atento A recibir esa noticia Al Whatsapp Todavía no Logro armar El Telegram De este número O sea Lo armé Pero no pude Pasarlo al Compu Así que estoy en esa Pero bueno Porque el Telegram Del Compu Lo tengo configurado Con mi número personal Pero ese no se los voy a dar Ni cagando Vamos a leer las noticias Dice Esto es Infobae China aprobó Una reforma radical Del sistema electoral De Hong Kong El último paso Para Soka Focar el movimiento Pro-democracia La medida Tiene como fin Reforzar el control De Beijing Sobre la ciudad Semi-autónoma Y limitar aún más Las libertades De los ciudadanos El régimen chino Aprobó este martes Una reforma radical Del sistema electoral De Hong Kong Que incluye La reducción Del número De parlamentarios Elegidos Directamente Y un examen Sobre sus ideas Políticas Me está cayendo La guitarra Se me está cayendo La guitarra La reforma Que puenteó Al parlamento De Hong Kong Ha sido directamente ¿Qué pasa a esta guitarra Que tiene tantas ganas De sacarse la cresta? Mis guitarras Tienen esa costumbre Caerse Para molestarme La reforma Que planteó El parlamento De Hong Kong Ha sido directamente Decida por Beijing Que es el último paso Para sofocar El movimiento Pro-democracia Tras gigantescas protestas El presidente Xi Jinping Firmó la orden presidencial Que promulga La reforma Dijo la agencia Oficial China Chinua Los 7.5 millones De habitantes De Hong Kong Todavía desconocen El contenido De la nueva ley Ya que no se ha publicado Su contenido Pero Tam Yu Chung Único delegado De Hong Kong En el parlamento Chino Esbozó Que las medidas Esbozó las medidas La reforma Fue aprobada Por unanimidad Por los 167 Miembros del comité Permanente Del congreso nacional Del pueblo Dijo a la AFP Con la nueva ley El número de diputados Pasará de 70 A 90 Pero solo 20 De esos escaños Serán elegidos Directamente Frente a los 35 Del sistema anterior La mayoría 40 serán elegidos Por un comité Pro-Beijing Diríamos Estás diciendo Pekín Porque esa es la forma Castellana De decir Beijing Pekín Los 130 Asistentes Serán elegidos Por algunos Grupos Representantes De industriales Y otros Que han sido Leales Históricamente A Beijing A Pekín Cualquiera Que aspire A presentar Selección Será sometido A un examen Por sus opiniones Políticas Tam aseguró Que el comité De examen Lo exigirán Que el comité De examen Lo exigirán Las autoridades De Hong Kong El nuevo aparato De seguridad De la ciudad Semiautónomo Tendrá la última palabra El comité De seguridad Nacional Y policía De seguridad Nacional Proporcionarán Informes Sobre cada candidato Lo que ayudará Al comité De revisión De las cualificaciones Explicó A AFP El pasado 11 De marzo El comité Permanente Para la asamblea Nacional popular ANP Legislativo Dio el visto bueno A la controvertida Reforma Durante la sesión De clausura De su reunión Anual En la que El borrador Cosechó 2.895 Votos a favor Y ningún voto En contra Y una abstención Beijing Pekín Considera Que se trata De una mejora Del sistema electoral De Hong Kong En lo que constituye La mayor reforma De estos mecanismos Desde la Retrocesión De la ex Colonia británica A la soberanía China En 1997 En virtud De la declaración Sino británica 1984 Pekín Se comprometió A mantener La libertad Imperante En el territorio Inimaginable En la China Continental Durante 50 años Hasta 2047 Aunque los últimos Meses Se han erosionado Rápidamente Algunos analistas Y activistas Hongkoneses Ven la citada Reforma Como un mecanismo Más Para reforzar El control Del gobierno Chino Sobre la ciudad Semiautónoma Y liberar El ya de por sí Restringido Sistema electoral De Hong Kong En 2020 Y después de una segunda mitad De 2019 La multitudinaria Protesta Antigubernamental En Hong Kong China diseñó E impuso En la ciudad Semiautónoma También Una polémica Ley de seguridad Nacional Que peina Hasta con cadena Perpetua Los supuestos De secesión Y confabulación Como fuerzas Entranjeras Entre otros Bien Eso es Hong Kong ¿Por qué Hong Kong Está en esta situación? ¿Quién tiene la culpa? A ver A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que dice El chat sobre esto? ¿Quién tiene la culpa De lo que pasa en Hong Kong? Por ahí hay algunos alumnos Del curso Que van a saber claramente El tiro ¿Quién tiene la culpa? Ven ahí Jomeni Está entendiendo el asunto Dice Crono Rap Dice Se están agarrando Las milicias de las FARC Con el ejército chavista Los campesinos venezolanos Se sienten más protegidos Con las FARC Que con los chavistas Me tinca mucho Reino Unido Dice Cristal Roja Ya pero el Reino Unido Un país Digamos ¿Qué persona? Los ingleses Dice Magallánico ¿Qué persona? Eso Los liberales ¿Qué liberales en específico? Hay dos liberales Una mujer Político-liberal Inglesa Y un teórico-liberal austriaco Dos que tienen la culpa Directa de lo que están Sufriendo los habitantes De Hong Kong Adelante Dos Pacos Dicen Los Pacos O los Pacos APRA Hay un liberal específico Que tiene la culpa Que se llama Frederick von Hayek Y Margaret Thatcher Exacto Esos serían los dos Liberales que tienen la culpa De que Hong Kong Esté sufriendo esta situación En este momento ¿Cómo puede ser que Frederick von Hayek Y Margaret Thatcher Sean culpables De este desastre Si este desastre Está ocurriendo ahora Y Margaret Thatcher Se murió hace rato Y Frederick von Hayek Hace bastante más rato Todavía ¿Qué pasó? Jue el APRA Saludo Fraude amplio Saludo a Alexei Hayek y Thatcher Exacto Alexei Jaumeña La tiene clara Hayek Determinó En sus teorías Políticas Ideológicas En todo su En todo su trabajo teórico Determinó Que un país Que comillas Se abriera Comillas A las libertades económicas Tarde o temprano Se abriría A las libertades políticas Y él Sentó esto como dogma Dijo Si un país Es capitalista Va a terminar siendo demócrata Lo cual obviamente Está archi refutado Por la historia Incluso por pensadores De la misma corriente libertaria Como puede ser Hans-Germann Hoppe ¿No es cierto? Le dicen No, la democracia Es una forma tibia De socialismo De comunismo Y un país Para permanecer capitalista Requiere de una monarquía Buen análisis De Hans-Germann Hoppe Por lo demás Bien Pero ¿Qué es lo que decía Hayek? Hayek decía eso Hayek decía Si un país Se hace capitalista Tardo o temprano Se va a hacer demócrata Para él Esas dos cosas Tendían una a la otra En su análisis político ¿Y quién creía En el análisis político? ¿Quién creía En las ideas de Hayek En los años 80? Bueno Todo el mundo ¿Ah? En los años 80? Después del desastre keynesiano Todo el mundo No comunista No soviético Miró A un lado Miró Boom Y dijo En este lado ¿Quién es el principal Rival intelectual De Keynes? ¿No es cierto? Hayek Keynes y Hayek Habían tenido un debate Tremendo Por temas de política monetaria Y otras cosas En Cuando ambos enseñaban En Inglaterra Y luego Bueno Keynes se murió Hayek se fue a Estados Unidos El sistema keynesiano Cayó Estrepitosamente Dada la crisis del petróleo La estanflación de los 70 Y Por lo tanto Lo que llevó A un revival De la figura de Hayek Que además Se ganó un premio Nobel Entre medio Etcétera Y en los años 80 Todo el mundo Estaba preocupado De las ideas de Hayek Y Del centro a la derecha El espectro político Hayek era un dios Era una especie de papa Su palabra era infalible Bien Eso es importante Tenerlo claro Hayek era el número uno El number one El super pro De los intelectuales Del mundo libre ¿Y qué es lo que ¿Qué es lo que decía Hayek? Hayek decía Sea un país Se hace Capitalista Necesariamente Se hace ¿Qué pasó? Que además Bueno La idea de capitalismo De Hayek Es bastante superficial Tiene que ver Con que existan precios ¿No es cierto? Y espacio Para intercambiar Mercado Esa es la idea Que tienen los libertarios De capitalismo Y que es bastante Pobre Digamos Superficial Adolece De la profundidad De la comprensión De la privacidad De la comprensión ¿No es cierto? De De la historia Del capital Etcétera Entonces Ellos van a decir China Que en 78 Se murió Mao Zedong Y asumió Deng Xiaoping En 78 China Va a pasar a ser Un país Democrático Luego ¿Por qué? Porque Deng Xiaoping Está Estableciendo Un sistema capitalista En China Nunca estableció Un sistema capitalista En China Lo que estableció Fue un comunismo De mercado Pero Los hayekianos Eran incapaces De ver Esa sutileza ¿Por qué? Porque para ellos Capitalismo Simplemente significaba Sistema de precios Espacios para Intercambiar De forma más o menos Libre Es decir Mercado Y precios Eso era para ellos Capitalismo Todas las demás Cosas fundamentales La estructura productiva La privacidad Todas esas cosas No eran parte Del capitalismo Que al menos Del capitalismo Que analizaba Hayek ¿No es cierto? Superficialmente Y eso lleva A que la señora Margaret Thatcher ¿No es cierto? Entienda a China Como un país Que próximamente Va a cambiar Su sistema político ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace China? ¿Qué es lo que hace Margaret Thatcher? Margaret Thatcher Teniendo que sentarse A conversar Respecto de La devolución De Hong Kong Hong Kong No fue arrendada A los chinos comunistas Hong Kong Fue arrendada A El contrato de arriendo Se realizó Con la última dinastía Que no me acuerdo Cuál era el nombre De la última dinastía Luego de las guerras Del opio Por lo tanto El partido comunista chino Podía no ser Un interlocutor válido O sea Yo no firmé Arriendo contigo Yo firmé Arriendo con unos reyes Que de hecho Tú te piteaste Así que no tengo Nada que hablar contigo Entonces Habiendo dos chinas Porque existe también No es cierto La república de China Que es Hong Kong Que es Taiwán Margaret Thatcher Tenía la opción La posibilidad Desde Conversar con cualquiera De las dos chinas Para Para hacer la devolución Sin embargo Ella elige Decide Hacer la negociación Con la china comunista Dada Las ideas de Hayek Y le cree A los chinos comunistas Dice Así vamos a hacer las cosas Y los chinos comunistas Ya bueno Y era mentira Y ahora estamos viendo ¿No es cierto? Que la engañaron ¿Pero por qué la engañaron? Por su fe hayekiana Maldito el hombre Que confía en el hombre Dice la biblia Sigamos con las próximas noticias Sigamos con las próximas noticias Migrantes Víctimas de discriminación Y abuso policial sistémico Sistémico En México Es gracioso Porque sacaron esta palabra Sistémico Porque como que no es sistemático Pero como que es parte del sistema La muerte de Victoria Salazar Arriaza Salvadoreña A manos de la policía de México Causa conmoción Algunos comentaristas Equiparan el caso Con el asesinato De George Floyd En Estados Unidos El video Que empezó a circular El domingo en la tarde En redes sociales En México Dura menos de un minuto En él se ve La patrulla 9276 De la patrulla De la policía De Tulum Y a 4 efectivos Sujetando a una mujer Que solo consigue emitir Unos gemidos No pone resistencia Pero aún así Un oficial Se arrodilla Sobre su espalda Pocos segundos después La mujer ya se inerte En el piso Presuntamente asfixiada Al poco tiempo Trascendieron los detalles La víctima Se llamaba Victoria Salazar Arriaza Era salvadoreña Tenía 36 años Una visa humanitaria Y dos hijas menores de edad La policía La arrestó Aparentemente Por escándalo En la vida pública Por insultar A pasantes Y empleados La patrulla Tienda El visible Exceso de fuerza Que muchos Comentaristas Equiparan Con el asesinato George Floyd En Estados Unidos No es una excepción Sino que refleja Probablemente Refleja problemas Profundos En los cuerpos De seguridad Y la policía Migratoria Señalan representantes De los organismos De derechos humanos Y defensa De los migrantes A Deutsche Welle Discriminación Y falta de capacitación Vemos un aumento De estos casos De abuso De fuerza pública Señala Laura Díaz León Director Instituto Para la seguridad Y la democracia Inside A Deutsche Welle Yo quiero decir algo México es uno De los países Con leyes migratorias Más Duras Inmigrar A México Es Una cosa Muy difícil Muy difícil Los mexicanos No quieren inmigrante La ley mexicana Ha dejado claro Que no quieren inmigrante Y la verdad Es que la mayoría De la gente Tampoco se quiere Ir a vivir a México Pero si lo quieren Usar como trampolín Para llegar a Estados Unidos Ahora bien Si usted Entra ilegalmente A México Tiene que atenerse A las consecuencias Señor Ese no es su país ¿Eh? Usted entró Ilegalmente Si usted Entra legalmente Si esta persona Hubiera entrado Legalmente A México Este sería un escándalo Distinto De hecho Probablemente No habría escándalo Porque hoy en día La vida del Inmigrante legal No vale nada Uno tiene Para que Para que la prensa Las derechos humanos La ONU Etcétera Te consideren ser humano Y te den tus derechos Digamos Los que ellos consideran Que son de todos los seres humanos Pero Para que te los den Tenés que ser ilegal Porque si fuera ilegal Si fueras un ciudadano Un inmigrante legal Nadie se preocuparía De esto Esto no sería noticia Si esta señora Hubiera entrado De forma legal A México Y eso es lo más terrible Eso es lo más terrible Porque ¿Cuántas personas Pueden estar en México Y en un país corrupto Lleno de mafia Y donde la policía Extorsiona Sistemáticamente A la gente Etcétera ¿Cuántos inmigrantes Legales En México Legales Personas que Entraron cumpliendo Las normativas Son pocos Pero ¿Cuántos Podrán estar sufriendo De la corrupción Sistemática De la policía mexicana Y sin embargo Son invisibilizados A propósito A priori Sacados de la opinión Pública Para visibilizar A los ilegales ¿Por qué? Porque lo que le interesa A los gobernantes De este planeta En vistas A destruir Las soberanías Locales En vistas A destruir Las soberanías De los países Que los países No tengan soberanía Propia Es precisamente Aquel tipo de migración Que violenta Vulnera El marco Jurídico El marco normativo De cada unidad Política Esa es la verdad Y eso es lo que Es molesto Al final De leer estas noticias Son dos elementos Que confluyen Uno La discriminación Y violencia Contra los migrantes Y otro La falta De capacitación De los policías Y agentes En el Instituto Nacional De inmigración Díaz de León Señala que los funcionarios De seguridad En México No suelen aplicar Los protocolos existentes Para uso de fuerza En detenciones O en intervenciones En manifestaciones También lo vimos En noviembre Del 2020 Cuando la policía Los policías De Cancún En lugar de acompañar Una marcha Contra los femicidios Disparan al aire Y hacen acoso Sexual En el caso De la muerte De la salvadoreña Señala como Agravante Que los policías Municipales Y estatales No tienen facultades Para detener A migrantes Lo que es Únicamente Atribución De la policía Federal Y la Guardia Nacional Es un problema De jurisdicciones No más Castigo solo En casos mediáticos El gobierno mexicano Condenó el asesinato Luego de una Protesta oficial Del gobierno salvadoreño En su conferencia Mañana Mañanera Del lunes El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo sentir vergüenza Y prometió Que no habrá impunidad Los policías Fueron separados De su cargo Y están bajo Investigación Anunció El fiscal Del estado De Quintana Roo Edgar Cortés Coordinador Del Instituto Mexicano De Derechos Humanos Y Democracia No duda Que en este caso Habrá castigo Sin embargo Señala En entrevistas De Ochebel Que el problema Es sistémico Es una palabra Que se sacaron Del culo Hace poco Ya como 20 años Con eso No una palabra Que tenga mucho sentido Para no decir sistemático Como que está en el sistema Sin ser del sistema Es como Es como Es una Una palabra De estas Para bloquear Como que tú decís Por ejemplo Ya Voy a poner un ejemplo Para que se entienda Este hombre Hermógenes Pérez de Arce Él asiste al programa Al programa El matinal De Canal 13 Y le dicen que La violación A los derechos humanos En el gobierno Minocheo Fueron sistemáticas Y él dice Que no fueron sistemáticas Entonces Entonces ¿Qué es lo que le dice El otro Si fueron sistemáticas Oye Fueron sistemáticas Porque fueron muchas Pero sistemático No significa Que algo haya ocurrido Mucho o poco Sistemático Significa que sea Parte del sistema Que sea esencial Consustancial Al sistema Es decir Que el sistema Necesite Para operar Ese tipo de acciones Ese era el argumento Que iba de parte De De Hermógenes Pérez de Arce Le iba a decir No son sistemáticas Porque el sistema Operaba perfectamente bien Cuando no Hacía esto Así que Por lo tanto No era Necesariamente No era un engranaje Fundamental Del sistema Político Por lo tanto No era sistemático Ahora Para sacarse Ese tema Del sistemático Porque el sistemático Es una palabra Que te exige Demostrar Que es parte Esencial del sistema Que el sistema Lo necesita para operar Por ejemplo Los comunistas Solían decir Que la cesantía Es sistemática Del capitalismo Porque El capitalismo Necesita cesantes Para poder bajar Los salarios Eso lo decían Los comunistas Hasta hace poco Lo decían Incluso algunos Lo siguen repitiendo Que era sistemático Pero nosotros Podemos ver Que cuando Hay Booms Económicos De distinta índole En el caso De Chile El último que vivimos Fue el boom De la construcción Del año 2012 Y 2011 Lo que podemos ver Es que El sistema Funciona perfectamente Bien Con tasas de cesantía Que son prácticamente Nulas O cercanas al cero Por lo tanto No podemos decir Que sea sistemático Porque el sistema No lo usa Como engranaje Fundamental De su funcionamiento Entonces Ellos cuando Empezaron a ver Que la palabra Sistemático Tenía ese problema Crearon la palabra Sistémico ¿Y qué significa Que algo sea sistémico? Bueno Significa que está En el sistema Pero no está Es parte del sistema Pero es como La violencia estructural La violencia estructural Nadie sabe Dónde está Como Hay una violencia Estructural Contra la mujer Nómbrame una ley Que sea violenta Contra la mujer Y no puede nombrar Ninguna Pero aún así Ahí está Está sin estar Porque no es sistemático Es sistémico Es una palabra Distinta Que significa Cualquier cosa Bien Son significantes Flotantes Vacíos de contenido Que crea la izquierda Para elaborar Su discurso Y lo mismo Pasa con el Con el tema De la estructuralidad Enumera casos recientes De abuso De la policía Como el mexicano Oliver López Asfixiado en Tijuana Durante una detención El de Alexander Martínez Un joven de 16 años Que salió a hacer Un mandato Un mandado de su padre Salir a hacer Un mandado De ir a comprar Salió a hacer Un mandado de su padre Y fue ejecutado En Oxaca Por policías municipales O el del joven Albañil Giovanni López Detenido Y torturado Y asesinado En Guadalajara Es una reciente Encuesta Del Instituto Nacional De Estadística Y Geográfica El 64% Del Partido Gobernante Desde enero Desde enero Desde enero Hasta el 25 de marzo El Instituto Nacional De Inmigración Ha detenido 34.993 inmigrantes Un aumento De casi el 28% Comparado con el año pasado La travesía Nunca ha sido fácil Si bien Hay una red De albergues Para inmigrantes Y varias ONG Dedicadas Varias ONG Dedicadas A su apoyo Ah Le falta Su apoyo Y defensa Los peligros Son muchos Apunta Díaz De León Aparte De los abusos Por policías Y autoridades El crimen común Que los asalta También el crimen Organizado Que los recluta Forzosamente Para sicarios Y prostitución O Los secuestra Para extorsionar A familias En Estados Unidos La presión De Estados Unidos Para que México Frene la migración Tampoco ayuda A mejorar el trato De hecho Desde el tiempo De Donald Trump Los inmigrantes Se han convertido En la moneda De cambio Si el entonces Presidente Estadounidense Amenazó Con sanciones Comerciales Y México No detenía La inmigración La actual Administración Parece únicamente Haber cambiado El incentivo Ahora me parece Que Estados Unidos Pide detener La inmigración A cambio de vacunas Dice Díaz De León Aludiendo A los recientes Anuncios Del gobierno Estadounidense De enviar 2.5 millones De vacunas De la farmacéutica AstraZeneca Producidas En territorio Estadounidense Y originalmente Reservados Para su propio ciudadano Ya Vamos a la siguiente Irán Irán Le pega Le dice A Biden Le está diciendo Irán a Biden Oye Aquí mando yo ¿Quién mandará? ¿Quién mandará? ¿Quién mandará? Que la mujer Disculpe mi ignorancia El ser más hermoso Creado por Dios Bueno algunas Otras son bien feas ¿No es cierto? Bachelet No podríamos ponerle La categoría De ser más hermoso Creado por Dios Bien Old Joe Old Joe Old Joe ¿No es cierto? El viejo Biden El Old Joe Dice Doi Chevelle A Irán Advierte Que solo detendrá Enriquecimiento de uranios Estados Unidos Levanta las sanciones ¿Qué es lo que le está Diciendo Irán a Estados Unidos? Tú nos pusiste sanciones Por hacer bombas atómicas Y nosotros ahora vamos a hacer Más bombas atómicas Y solamente vamos a dejar de hacerlas Si tú nos sacas las sanciones económicas Barzú La administración Biden Ha manifestado su intención De volver al pacto nuclear Pero con ciertas condiciones Luego de que Estados Unidos Plantea reactivar las negociaciones nucleares Irán respondió señalando Que únicamente pararán La producción de iranio enriquecido Al 20% Si Washington elimina Todas las sanciones Impuestas al país asiático Y no solo parte de ella El enriquecimiento Al 20% Está en concordancia Con el artículo 36 Del plan integral De acción conjunta Nombre oficial del acuerdo nuclear de 2015 Y solo se detendrá Si Estados Unidos levanta Todas las sanciones Dijo el alto responsable De iraní En condición de anonimato En la televisión estatal En Inglés Press TV Esta fuente También subrayó Que la administración De Joe Biden Está perdiendo el tiempo Y si no elimina Sus sanciones Pronto tendrá De gran Adoptará nuevas medidas Y será una mayor reducción De sus compromisos Del pacto nuclear No se necesita Ninguna propuesta Para que Estados Unidos Se reincorpore A la JOPA Sigla en inglés Del pacto nuclear Eso solo requiere Una decisión política De Estados Unidos Para implementar Total E inmediatamente Todas sus obligaciones Bajo el acuerdo Aseveró El mensaje De Twitter Del representante Iraní La misión También indicó Que Washington Debe cumplir Con la resolución 2231 Del Consejo de Seguridad De la ONU Irán está en contacto Con el resto De miembros Del acuerdo nuclear El GCPOA Fue firmado Entre Irán Y seis grandes potencias Estados Unidos Rusia China Francia Reino Unido Y Alemania Pero Washington Se retiró del mismo En el 2018 Y volvió A imponer sanciones A Teherán Irán Durante La presidencia De Donald Trump Por su parte Biden ha expresado La voluntad De regresar al pacto Pero con condiciones Una de esas Es que Irán Suspenda algunas De sus actividades Nucleares Como el uso De centrifugados De centrifugas avanzadas Y la producción De iranio Enriquecido al 20% ¿Qué es lo que ocurre acá? A ver Lo explicamos Irán Es un país Islámico Basado en la ley Sharia Y que busca No es cierto Uno de sus objetivos Centrales Y explícito Es el exterminio De todas las personas Que no sean musulmanas En el planeta Tierra Entonces Por razones obvias No debería tener Bombas atómicas Si Irán Quiere matar A todos los que no son Islámicos Y además A los islámicos Les da lo mismo Morirse Porque Creen que Si mueren Por Alá Alá Los va a mandar A un lugar Donde hay muchas mujeres Bonitas Y vírgenes Entonces No es buena idea Que un país Como Irán Tenga bombas atómicas ¿Vale? Ese es El punto base Entonces Irán Se puso a hacer Bombas atómicas Con el objetivo Expreso Declarado ¿Ya? Explícito De exterminar A todo el resto De la población mundial A menos que se hagan musulmanes Y Estados Unidos Empezó a ponerle sanciones Primero en la era Bush Empezaron a tener ahí Sus roces Y Obama Que siempre El siempre Bueno Maravilloso ¿Ah? Obama Fue E hizo un pacto Con ellos Donde ellos Podían hacer Cosas nucleares Siempre y cuando fueran Para producción De electricidad Y a cambio Estados Unidos Dejaba de Ponerle problemas De sanciones económicas ¿No es cierto? Los aranceles Y todas esas cosas Que ponen en Estados Unidos A un país Cuando ese país Está haciendo cosas Que les parece Que están mal O están mal de verdad Digamos Puede ser que A veces los gringos Se equivocan Pero en este caso No lo están Entonces Avanzamos En el tiempo Y Irán Continúa con sus programas De hacer bombas atómicas Y cuando Los de Obama Van y le dicen Oye nosotros Tenemos un acuerdo Para que ustedes No hagan bombas atómicas Los dirán le dicen Nosotros no estamos Haciendo bombas atómicas Y Estados Unidos Mira por sus satélites Y dice Si están haciendo bombas atómicas Irán le dicen No, no estamos Haciendo bombas atómicas Y nos tienen que creer ¿Y qué es lo que pasa? Que el acuerdo Que firmó El huevón del Obama El imbécil del Obama El bueno Perfecto Maravilloso Obama Incluía una cláusula Que le impedía A los fiscalizadores Verificar En las instalaciones Es decir Ir físicamente Al lugar Geográfico Específico Donde se está Trabajando Con uranio Enriquecido Para ver Las instalaciones Y definir Descubrir Observar Mirar Ojo Ojo Oreja Oreja Nariz Nariz Boca Boca Sentidos Observar Si acaso Eso estaba Haciendo Con el fin De producción De electricidad O con el fin De producción De bombas Atómicas Entonces El mismo Acuerdo Impedía La fiscalización Del cumplimiento Del mismo Acuerdo Eso ponía en un Problema Obama Y Obama Por las consecuencias Políticas Que tenía Reconocer Que firmó Un acuerdo De mierda Porque firmó Un acuerdo De mierda Por la condición Que les acabo De decir Entonces Obama Al ver Que había Hecho un acuerdo De mierda Y que eso Era evidente Y que él Si acaso Se salía De ese acuerdo O Se ponía A pelear Con Irán Por ese tema Iba a quedar En evidencia Como un Weón Que hizo Un acuerdo De mierda Entonces Lo que hizo Fue hacerse El weón Y llegó Donald Trump Y Donald Trump Obviamente Le da lo mismo Porque él No firmó El acuerdo Así que fue Y se retiró Del acuerdo Y volvió Imponer Las sanciones Hacia Irán Irán Ha estado Sufriendo Bastante Con las sanciones De Estados Unidos Específicamente Su economía Ha ido En declive La gente Está pasando Hambre Y situaciones De necesidad Porque Cuando Estados Unidos Le pone sanciones A un país Que quiere exterminar Al resto De la humanidad Lo hace En serio Entonces Bueno Llega Joe Biden Y los iraníes Le dicen Nosotros igual Estamos haciendo O sea Aquí reconocen Oye Nosotros igual Estamos haciendo Bomba atómica Eso que Eso que nos comprometimos Que no íbamos a hacer En ese mismo pacto Del que estamos hablando Lo estamos haciendo igual ¿Ah? Y podríamos dejar de hacerlo Si usted levanta Las sanciones Ahora claro La pregunta es la siguiente ¿Va Joe Biden A creerle A la ayatola Actual Porque No es Joménie Que era anterior Se murió Y ahora hay otro ayatola ¿Va Joe Biden A creerle Al ayatola Que va a detener La producción De bombas atómicas Si es que ellos Le quitan las sanciones Me parece que Joe Biden No puede creer eso Y si él se plantea Como alguien Que cree eso Se está planteando Como un Imbécil ¿Vale? Está presentándose A sí mismo Como un Imbécil Y Joe Biden Es imbécil Pero hay una cosa Que hay un detalle Que no estamos viendo Joe Biden Joe Biden Es un imbécil Que está controlado Por Wall Street Joe Biden Es un imbécil Que está controlado Por Las industrias Armamentísticas Por el Military Industrial Complex Que le llaman En Estados Unidos Es decir El complejo militar industrial La gente La gente que fabrica Armas Bombas Municiones Cascos Chalecos Antibalas Y todas esas cosas Que un país necesita Cuando va a la guerra Por lo tanto Van a haber presiones Dentro de la gente Que puso A Biden En el poder Para que Biden En lugar de Resolver esto De manera diplomática Lo resuelva De manera bélica Volver a tener Una guerra ¿Por qué? Porque parece Parece algo muy propio De los demócratas Que están tan gobernados Por los grandes capitales Internacionales Y que es La gente Jura Jura de guata Que ellos son súper Súper progresistas Y claro Lo son Porque ser progresista Es parte de estar Pero el progresismo Acusa de que no Ellos están en contra De las grandes fortunas Y la verdad es que no La verdad es que están Controlados por las grandes fortunas Muy probablemente Biden declara La guerra a Irán Es una posibilidad No cierta No segura Pero Es una posibilidad Y sería una buena salida En comparación con Hacer un En comparación con lo que Joe Biden quiere hacer Que es un Probablemente Lo que a él le nace Hacer que es Hacer como que les cree Para no pelear Una cosa típica De la gente hipócrita De la izquierda ¿No es cierto? Hacer como que te creo Para no pelear Es elecciones Vamos a Chile Vamos a Chile Ya no aprobó Este tubo Provechosa reunión Compeñera E ignoró crítica de Belolio La moneda En la moneda La presidenta La presidenta No existe la presidenta No hay una enta Son entes Y los entes Son neutrales Genéricamente No tienen género Los entes Que es un ente Que es un ente Algo que existe Vamos a decir Es una existenta Mi amiga Ella es existenta ¿No es cierto? Absurdo ¿Cierto? Ya Igual de tonto Que decir presidenta La presidenta El senado Expresó disposición A apoyar La reforma Constitucional Del gobierno Pero reiteró Su demanda De mejorar La red De protección Social Consultada Por el chantaje Inapelable Que acusó El ministro Vocero Respecto De este punto Contestó Que se queda Con el diálogo Que sostuvo Con su jefe O sea Bypaseó Al Belolio Que lo bypasea Cualquiera El día que quiere Yo cuando lo conocí En el congreso Me dio hasta penita Su cara De ahuevonado Que tiene El senador Lagos Beber Opinó Que el portavoz Eligió mal las palabras Y recordó Que representa Y le recordó Que representa Una administración Pésimamente evaluada La presidente Presidente Del senado Y asna provoste De la democracia cristiana Se reunió esta tarde Con el Esta tarde de lunes Con el presidente Sebastián Piñera Y el consejo asesor Del ministerio de salud Para abordar La reforma constitucional Que busca postergar Las elecciones Del 10 y 11 de abril Y también Las políticas De protección social Que ella misma Demandó Hoy más temprano En la moneda La senadora Planteó Que la reunión Fue una conversación Muy franca Y además Muy provechosa Y productiva Voy a decir algo La izquierda No va a aprobar Esta reforma No quieren correr Las votaciones Ellos quieren votación Por correo Para hacer fraude ¿Vale? Esto lo van a rechazar Porque quieren votación Por correo Quieren votación Por correo Quieren votación Extendida de varios días Para poder Ellos, ¿no es cierto? Robarse las elecciones En todos los ámbitos Sobre todo las municipales Que como lo he dicho ya En más de una oportunidad Son las más importantes En este momento Bien Bueno En la moneda La senadora Planteó que la reunión Fue una conversación Muy franca Y además Muy provechosa Y productiva Quiero valorar La disposición Que ha tenido El presidente De la república Para establecer Un equipo Entre el ejecutivo Y el parlamento Para poder revisar La política De protección social Y profundizar Las ayudas En el marco De los presupuestos Que están disponibles Eso es algo Que no solo Como presidente Del senado Sino también Como oposición Queremos valorar Dijo Proboste Ha habido Una disposición Genuina Del presidente De poder establecer Con prontitud Los equipos De trabajo Para que Tanto La fuerza De oficialismo Como de oposición Estén representadas En los esfuerzos Para revisar Y mejorar La red de protección social Reiteró La ex ministro La senadora Dijo Haber rescatado El que se tratara De una reunión Con altura de miras En un lenguaje Muy constructivo Creo que Es lo que le hace Bien al país Y me quedo Con el compromiso Que hemos suscrito De poder Revisar La política De protección social Más allá Del nombre Buscamos poder Llegar Con mayor velocidad Y sin barreras De entrada A las ayudas Sociales Que puedan cubrir Al 80% A lo menos De la población En nuestro país Y que sean A lo menos Tres meses Dentro De los marcos Presupuestarios Enfatizo Estamos dispuestos Estamos dispuestos A postergar El proceso Eleccionario En la cita Hemos señalado Nuestra disposición Tras escuchar Al consejo Asesor COVID Del MinSAL Y las asociaciones Científicas De poder Postergar El proceso Eleccionario Electoral Electoral No eleccionario Señora Yerna De poder Revisar Esa iniciativa Porque Como siempre Lo dijimos Desde un comienzo Para nosotros Lo más importante Es la protección De la vida De las personas Manifestó La senadora Que De este modo Se abre A apoyar La iniciativa Del ejecutivo Pero manteniendo Sus exigencias De la mañana Consultada Sobre las declaraciones Del vocero de gobierno Jaime Abelolio Que acusó Un chantaje Inaceptable De la oposición A condicionar El apoyo A la reforma Con exigencias De una mayor Autoridad De la En exigencia La segunda mayor Autoridad de la nación Le restó importancia Me quedo Con la reunión Que he tenido Con el presidente De la república Sentenció Constante O sea Yo con vos No hablo Porque hablo Con el Estoy hablando Con el amo No con los perros Básicamente La tiro Así El pobre Belolio Tiene Una cara De agua Lagos Beber Belolio Elegió mal Las palabras El senador Del PPD Ricardo Lagos Beber En tanto Aseguró Que el ministro Belolio Equivocó La elección De sus palabras Indicó Que la postergación De las elecciones Y el avión De las clases Medias Si son Vinculantes Este proyecto La ayuda A la clase Media No lo podemos Conversar Y discutir Al margen De lo que está Ocurriendo En otras decisiones Que hay que tomar Y yo si Lo voy a vincular Directamente Con el tema De postergar Las elecciones No como Una forma De que quiero Perjudicar A los chilenos Y que quiero Ser un chantajista Como dijo El ministro Belolio Que creo Que eligió Más las palabras El legislador Recordó Además Que Belolio Representa Un gobierno Que está Pésimamente Evaluado Que es minoría Y que requiere Votos Del parlamento Para aprobar Sus iniciativas Pizarro Inaceptable En la política De hechos Consumados El vicepresidente De la corporación Jorge Pizarro También de la democracia Cristiana También abordó El proyecto Ayuda a la clase Media Y planteó Que este tipo De bonos Y de apoyos No están llegando A las personas Que realmente Lo están necesitando Así Entramos En un círculo Vicioso Que en mi opinión Se agrava A propósito De las declaraciones Públicas Del presidente De la república Que plantea La postergación De las elecciones Señaló Pizarro Piñera Nos plantea Una política De hechos Consumados Que francamente Inaceptable Inaceptable Lamento Presiones Desde el oficialismo Desde la UDI El diputado Juan Antonio Coloma Emplazó Al gobierno A presentar Un plan Que justifique La postergación De las elecciones Aunque directamente No lo planteó Como una condición Para aprobar La reforma Constitucional Promovida por Piñera El gobierno Para poder garantizar El buen resultado De las elecciones Debe presentar Un plan Respecto De lo que se pretende hacer Sostuvo la legisladora Gremialista Coloma Habló De un plan Que incorpore Mayores ayudas A las personas Que reestructure Las cuarentenas Que nos diga Por qué En mayo Se pueden realizar Elecciones Que no se pueden Realizar en abril Cuando Tanto el ministro París Como la presidenta Del colegio médico Nos señalaron No hay ningún Tipo de seguridad Para que se puedan Realizar estas elecciones En mayo Es verdad En mejores condiciones Es verdad Que las elecciones No se deben hacer No Ante la pregunta De por qué Las nuevas fechas Para llevar a cabo Las elecciones Son el 15 y 6 de mayo El diputado planteó Eso habrá que preguntárselo Al gobierno En lo inmediato Equipos del gobierno Y del oficialismo Y la oposición Trabajan en un Diseño de ayuda social Que permita enfrentar La pandemia De mejor manera Que incluirá Ajuste al proyecto Que establece El bono a la clase media Que se discute En el senado Y deberá ser promulgado A más tarde El miércoles Y seguimos Con la postergación De elecciones Eso es lo que tiene Chalper Yo encuentro que Chalper es un imbécil Espérenme un poco Se me cayó el cigarro Y ahí encuentro Que Chalper es un imbécil Es un idiota Un saco wea Un estúpido Con ideas Full de izquierda Pero tiene Presencia A Chalper No se lo pasan Por la punta del pico ¿Ah? Al pobre Belolio Sí Postergación de elecciones Este martes Comienza a debatirse La propuesta del ejecutivo En el congreso Este martes Comenzará a debatirse El proyecto Anunciado por el gobierno Con el que se pretende Postergar las elecciones El 10 y el 11 de abril A una fecha Preliminarmente sería El 15 y 16 de mayo De hecho Por acuerdo De los comités parlamentarios A las 10.30 horas Se promulgó Una sesión especial mixta De las comisiones De constitución Legislación Justicia Y reglamento Junto a la del gobierno Del interior Nacionalidad Ciudadanía Y regionalización En la instancia Se tramitará Hasta total despacho El proyecto Reforma constitucional Con el que El ejecutivo Busca materializar El desplazamiento De los comicios En cinco semanas Este lunes Se generaron Múltiples nudos En el debate Partiendo Desde el cuestionamiento A la gobernanza Sanitaria Es decir Su estrategia Como también Los errores Respecto de las medidas Que se han aplicado Y que conllevaron Este peligroso escenario De pandemia Cerca de las nueve horas Se había realizado Una reunión Entre la oposición Liderada por El presidente Del senado La demócrata cristiana Jasna Proste Tras la cita La máxima autoridad De la cámara alta Señaló que es necesario Garantizar ciertos aspectos Para evitar Que en mayo Se repita El mismo escenario Que ahora Sus palabras Venían de la mano Con una propuesta Con una propuesta Supeditar el apoyo A la reforma A cambio De la renta básica Universal Que permita Realizar cuarentenas Sin la necesidad De que las personas Salgan de sus casas A generar recursos En lo concreto Era Encontrar coherencia En el proceso Y legislar De alguna Manera segura Frente a una decisión Riesgosa Desde el punto de vista Político Sin embargo Durante la jornada Del lunes Jasna Proste Se reunió Con el presidente Seaste en Piñera Que aseguró Que el mandatario Se comprometió A revisar Las políticas De protección social A unos criterios Con el ejecutivo Pese al duro tono Con el que se refirió A la estrategia Más temprano Bueno Van a cambiar Las elecciones Y eso sería Todo La parte Noticiosa Yo sé que ustedes Querían jugo Con respecto al tema Del día del joven Combatiente Pero ¿Qué vamos a decir? Que los buenos Son unos monos Incivilizados Que destruyeron cosas Y que mataron Una señora Y dejaron Muchos carabineros De heridos Y que son unos Y que eso No puede Permitirse Y que esto No puede ser ¿Y hasta cuándo? Bueno Si quieren eso El canal de Johanes Está a la vuelta Esa es la verdad No hay un canal Para estar así Enojado Diciendo Esto no puede ser Estoy inaceptable Estoy enojado Porque los hueones Son como son Y como sabemos Y siempre hemos sabido Que son ¿Eh? Y así Concluye la lectura De noticias Para tocar una canción Y pasar a los llamados No alcanzamos A ver el Whatsapp Por un tema de tiempo Pero igual Estuvo entretenido A ver si yo veo el Whatsapp A ver si no alcanzo Es así la vida Yo justo voy a prender Un cigarro No lo voy a prender Porque voy a cantar Y cantar con un cigarro En la boca Puedo hacerlo Efectivamente Pero creo que no No va a dar Los mejores frutos Musicales Ni Ni pulmonares Vamos a buscar ¿Dónde están los cables De la guitarra acá? She's my sweet little thing I'm her little lover boy I love my baby Like the finest wine I love my son to shine She's my sweet little thing She's my pride and joy Ahí está el beat De la guitarra She's my sweet little thing And I'm her little lover boy ¿Por qué lo escucho tan bajo yo acá? Ah claro Está rígido No 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 Eso suena como que fuera una canción de Kiss Me suena como una canción de Kiss No sé, estoy hueleando con la guitarra no más ¿Qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Y hace frío Aún así puedo soñar Voy buscando aquel abrigo Que olvide en la soledad Acerco mi mente a tu pecho y está frío Frío en esta ciudad Quiero escapar Y es que hace tanto frío Desde que tú ya no estás Caminando entre la niebla en este frío Con sueños de libertad California está muy lejos del frío Pero ya no hay vuelta atrás Acerco mi mente a tu cuerpo Y está frío Frío en esta ciudad Quiero escapar Y es que hace tanto frío Desde que tú ya no estás He encontrado ya el abrigo En el baúl de la soledad Hace años que no hacía tanto frío Pero hoy me voy a arrancar Pero hoy me voy a arrancar Acerco mi mente a tu corazón Y es frío Frío en esta ciudad Al fin podré escapar de este frío Asesino Tú no me acompañarás Tú no me acompañarás Tú no me acompañarás Tú no me acompañarás Frío Eso era Frío de Tati Swing Uy la canción vieja Esa la escribí hace mucho, 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 mucho tiempo Y ahora vamos a quitarle el volumen a la guitarra Para que sona el piiii del campo electromagnético Y Vamos a empezar con el bloque de llamados Como todos los días Un bloque de llamados Donde usted puede llamar y conversar conmigo Del tema que le parezca pertinente Necesario, importante Que hay que hablar Entonces Conectamos a nuestro querido amigo el celular Y estando conectado el celular Pueden llamar Pueden llamar por WhatsApp Pueden llamar por teléfono normal Está conectado el celular Está conectado el celular Está conectado el celular Está conectado el celular Les recuerdo que tenemos un curso Que nosotros hacemos un curso Un curso que se llama Doctrina y Fundamentos del Capitalismo Revolucionario Donde estudiamos, ¿no es cierto? Sistemáticamente La propuesta Política, ideológica Teórica La cosmovisión Que yo y algunos colegas míos Hemos decidido crear Como respuesta A una serie de problemas Que también explicaremos ¿No es cierto? En el marco teórico De nuestras derechas De nuestro sector Etcétera Así que Están todos invitados Al curso El curso se realizará El primer curso Se realizará el jueves 15 de abril Y usted puede inscribirse En capitalismo.revolucionario.gmail.com Mande un mail Converse conmigo Podemos hablar De precio Podemos hablar de todo Podemos hablar de 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 Un bloque Tres, cuatro personas Que se quieren inscribir Le hacemos un precio Claramente Podemos hablar de 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 que Oiga, yo tengo un medio De comunicación Un canal de YouTube Pequeño Grande No sé qué Hago contenido Tengo una página de Instagram Que también hace contenido Como puedes ver Y me gustaría ¿No es cierto? Tener acceso al curso Más barato También hay becas Para creadores de contenido Para influencers Etcétera Para Entonces de todo Entonces vamos a conversar Y hacemos El curso es Los días jueves Bien A las siete de la tarde No me voy Que todos tienen algo Que hacer el jueves A las siete de la tarde Vamos a hacer Mucho de lo que es Comenzar a pensar Y cuestionar Las cosas que pasan En nuestro sector Y las ideas Que ocurren En nuestro sector Y vamos a replantearnos ¿No es cierto? Todo el La La El El postulado De la derecha Sin Salir de la derecha De una manera crítica Vamos a repostular Y reconstruir Las ideas de la derecha ¿Qué les parece? Están invitados todos La gente que está en el curso Está satisfecha Mientras llega El llamado Vamos a ver acá El 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 Hola, hola, buenos días ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? 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 ¿Aló, aló, aló? ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días Con José Manuel José Manuel Espera un momentito Un minutito Vale, vale ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Y cortó? Espera un minutito Espera un minutito Llamamos a puro güero ¿Aló? ¿Seguimos esperando llamados? ¿Seguimos esperando llamados? Y diciéndoles que se inscriban en el curso ¿Cuándo debate con el guatón comunista? El 14 de abril a las 20 horas Debato con el guatón comunista Hola, hola, buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenos días Seba, soy Hernán España O sea, Hernán España Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Y usted? Bien también Cuéntame Perfecto Tengo dos preguntas La pregunta es O sea, tú vas a sacar un libro así como más corto Hablando sobre como un manual Del capitalismo revolucionario Pero ¿tienes planeado así sacar uno grande así tipo del capital? Lo que pasa es que Hablando sobre refutaciones y demás El corto me está quedando largo ya Entonces ¿Pero tienes planeado así sacar uno más grande? Yo creo que Cada una de las refutaciones de temas específicos Tendrán que ser sacados textos específicos de refutación de esos temas No necesario que sea uno tan grande Dicen acá Rodrigo Pizarro dice Llama siempre el mismo Bueno, llama tú Claro, o sea Como que te escucha medio mal Pero bueno ¿Otra pregunta? Sí, sí Ya es sobre Ah, sobre Por ejemplo Nosotros sabemos que existe la izquierda Y es como un agente de destrucción de la sociedad De una patria en específico O sea, ¿cómo es la política fuera de la izquierda? O sea, la política de la gente que sabe que la izquierda es algo malo O sea, por ejemplo O sea, por ejemplo Los ingleses Está claro que ellos ingresan dinero En los think tanks liberales, libertarios Para poder así como adormecer al pueblo hispano Pero ¿cómo es eso? Aparte de ellos Hay gente que utiliza la izquierda ¿Tú crees que es beneficioso? Por ejemplo, si tuviéramos más unidad ¿Podríamos conectar nosotros a los zurdos en Inglaterra? Te voy a dar un ejemplo En Irán O sea, en España Existe un partido que se llama El Partido de los Podemos ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Aló? Sí Tú conoces el Partido Podemos de España, ¿cierto? Sí Ya En el Partido Podemos de España Se trata de una pila de cabros Que eran de la Universidad Complutense de Madrid Que se hicieron famosos Por un programa que hacían en la televisión Ese programa se llamaba La Tuerca Y lo daban en un canal que se llama Hispan TV Hispan TV es un canal de extrema izquierda Español ¿Quién financia ¿Quién financia Hispan TV? Pregunto el tiro yo Eh No sé Chucha, ¿qué está pasando acá? Hay un ruido infernal acá en mi casa Ah, están haciendo obra en el baño de abajo, ya Bueno, vamos a tener que aguantarnos el ruido Hispan TV lo financia Irán ¿Por qué Irán financia un canal de extrema izquierda en España Si el gobierno de Irán no es de extrema izquierda? Claro ¿Por qué? ¿Por qué? El ruido que se escucha está todo bien allá, ¿cierto? ¿Cómo? Como que se escucha un ruido fuerte Sí, sí Hay gente trabajando acá en la casa Están haciendo probablemente un arreglo del baño de abajo Que iban a cambiar una tina por una ducha de estas nuevas Que son con vidrio Reitero ¿Por qué Irán financia un canal de extrema izquierda en España Que termina formando un partido político? ¿Por qué? Irán siendo que no es de extrema izquierda Para desestabilizarlo Exacto Entonces la izquierda siempre Y en todo lugar Es una herramienta extranjera de desestabilización Fíjate tú Como por ejemplo George Soros Muchas veces En las cosas que hace No busca objetivos que sean necesariamente políticos Sino objetivos económicos Por algo En cierto país Que ahora no recuerdo el nombre Del sudeste asiático Lo tienen pedida a la cabeza Porque él financió una desestabilización del país Que llevó a un colapso de su moneda Y con eso él No es cierto Hizo una especulación de divisas Que ganó mucho dinero Entonces ¿Tú crees que podemos utilizar nosotros eso mismo? Claro Si nosotros tenemos un enemigo Un país que consideramos que es nuestro enemigo En términos geopolíticos Deberíamos financiar su izquierda Por supuesto Claro Bueno Esas eran las preguntas Que eran dos Más cortitos Ya Si pues obvio Es una herramienta Es una herramienta Y un país que quiera defenderse Tiene que prohibirle Y perseguirle a la izquierda Si no está cagado Claro Llenar de progreso Inglaterra Y así Sí Llenar la guerra Guau Oye este ruido está infernal Está infernal realmente Lo escucho re mal No sé En todo Espérenme un poco Voy a ver qué ocurre Ya voy a ir a ver qué ocurre Corta nomás Voy a ver qué ocurre ¿Vale? Vale Yo creo que Me voy despidiendo ya Porque te escucho muy mal De verdad No sé qué será La señal Y tal y eso Bueno Hasta luego Si Cerré la puerta Déjame ver Que iba bien cerrada Aló Buenos días Con quien tengo el gusto Aló Sí Buenos días Con quien tengo el gusto ¿Tú me dices Sebastián Sí Sebastián En mi izquierdo Exactamente Estás llamando Un programa de televisión O sea un programa de YouTube Sí Espérame 30 segundos Exactamente 30 segundos No te voy a cortar Porque hace un rato Me hiciste la misma Así que chau ¿Cómo? Bloquear El El ruido que había Increíble acá abajo Los iraníes Están financiando Los maestros Del baño De left Si no Hay un ruido brutal Hola, hola Buenos días Con quien tengo el gusto Hola Con Joaquín Buenos días ¿Con Jorge? Con Joaquín Joaquín Perdón Joaquín ¿De dónde me llamas? De Santiago Santiago Ya Joaquín Cuéntame ¿De qué quieres hablar? No Te quería preguntar ¿Qué opinas de Peter Schiff? Un economista Que viene hablándose Un tiempo ya De Que se vino Una inflación tremenda En Estados Unidos Yo Me acuerdo Hablado de Peter Schiff Y su padre Que ahora en este momento No tengo el nombre exacto Creo que es Robert O Edward Schiff En Youtube Desde mis inicios Desde 2017 Lo que pasa es que Claro Cuando uno deja el discurso libertario Se le olvida Que hay gente Que realmente tiene algún valor Por allá Peter Schiff Mejor te corto Y te escucho por el programa Porque no se te entiende Nada por teléfono Wow Saludos Saludos Bueno Yo lo escucho perfectamente Ustedes la llamada Ustedes no me escuchan bien a mí Y es un problema Peter Schiff Es un Economista Empresario Vale la pena Si es que sabe en inglés Ir a verlo En sus presentaciones Sobre todo en el Congreso De Estados Unidos Cuando le han preguntado Sobre el tema del empleo Etcétera Él Él tuvo un encuentro Con No Esperen Si estoy hablando Ya Ya Él tuvo un encuentro Con Con Ben Bernanke Ben Bernanke De la Reserva Federal Cuando fue La crisis Suprime Es cierto Un mes antes De la De la De la De la Recesión Del 2008 Peter Schiff Estaba en CNN Explicando que había Una burbuja inmobiliaria Que iba a haber Una gran recesión Una Una depresión Económica Y Ben Bernanke No es cierto Se conecta en el programa El El presidente De la De la El presidente De la De la De la De la Reserva Federal Para reírse De Peter Schiff Se burla De Peter Schiff Y dice Oye Esto Cómo se te ocurre Decir que los precios De las viviendas Van a caer Que aquí está todo bien La economía marcha perfecto Los precios de la vivienda Nunca caen El mercado está mejor Que nunca Dos semanas después Un mes después Vino la crisis Entonces ahí Peter Schiff Se hace más conocido Más famoso Por ser un pitonizo De la economía Y él viene hace rato Hablando de una Hiperinflación norteamericana Pero yo creo que Peter Schiff Como es un economista De corte libertario No es capaz de ver La posición Que tiene Estados Unidos Respecto del resto del mundo En términos bélicos Cuando un país Es la potencia Militar No tiene inflación España En el momento En que fue La potencia militar Del mundo No podía tener inflación ¿Por qué? Porque bueno Porque sus monedas Eran usadas Por todo el resto De los países Por lo tanto Tú puedes Exportar esa inflación Y es lo que hace Estados Unidos Entonces no sé Si venga una gran inflación Lo que sí Que claro Peter Schiff Tiene un análisis Muy crítico De la economía norteamericana Que va en la dirección Correcta Estados Unidos No está produciendo cosas No está exportando cosas Solo importa Y Y Se basa En En la maquinita De imprimir billetes Para crear una riqueza ficticia Que existe Solo en función De que El ejército norteamericano Obliga al resto del país Al resto de países del mundo A usar su moneda Como moneda internacional Y eso es un equilibrio Muy delicado Que se puede caer Así que bueno Sí Recomendado Peter Schiff Para los que saben inglés Dice Ed Cruz Creus Dice Surdos Hueones pencas Llaman para hacer pitanza En lugar de debatir Hueones pencas Sí Donenle al CEA Para que compre un teléfono Para el canal Con un buen micro Y si Que lo que pasa es que A este teléfono Cuando tú estás comunicándote Así A este teléfono Le debería entrar Debería entrarle El sonido Del micrófono Que estamos usando Entonces me parece raro Que no le entre El sonido del micrófono Que estamos usando Y yo ¿Sabes qué es lo que he hecho? Esos pruebas Fuera del aire Del sistema Y se escucha la raja Yo he llamado Me han llamado Y hemos hecho conversaciones Con este sistema Sin estar al aire Sin estar en internet Y se escucha la raja Pero apenas nos ponemos A hacerlo con conexión Con estar dando El programa en vivo Se echa Se echa como a perder No sé bien De qué será Y si me bajo el volumen Yo Me bajo el volumen Y yo le dice No se escuchará el tiro De repente puede ser Una saturación No, no es una saturación No lo es A lo mejor Le entra con mucha potencia El auditor Escucha saturado Eso es lo que yo creo Pero es que lo que pasa Es que si yo le bajo La potencia Aquí yo me dejo De escuchar Entonces Necesito esta potencia Llamen comunistas Bueno Oye Y yo con este ruido Que he quedado abajo Y con el tema De que no han habido Suficientes llamados Y todo lo demás Esté intentado A dejar el programa Hasta acá Veamos que salgan Un par de llamados Y terminamos el programa ¿Ya? Ya Yo creo que Cerramos el programa Hoy día Yo estoy como Un poquito cansado Hoy día tengo clases En la tarde Tengo que dar clases De ética En el curso De capitalismo revolucionario Tenemos la clase De ética Hoy día a las 7 de la tarde Con los chicos Del curso de los martes A ver Este llamado Hola hola Buenos días Con quien tengo el gusto Aló Aló Buenos días Con quien tengo el gusto Te escucha Sube Entrecortado Para hablar con Rodrigo Mira Podríamos probar Una cosa Podrías bajarle El volumen A tu celular Para ver si acaso Escuchan mejor Estoy con todo el volumen Tengo una idea Tengo una idea Pero no la tengo Muy clara todavía Pero A ver si Tú también puedes ayudar A arreglarla Hace un tiempo Escuché un programa De tu padre En el que hablaba De Como él había conocido En Europa Muchos de estos pensadores Que actualmente Están en boda Ya Y como ellas Eran Relativamente Jóvenes En ese momento Cuando estaban Con todas Su ideas Y trataban De pelear Entre ellos Cuál era El que pensaba Mejor O el que Imponía mejor Su idea O el que Como en cualquier Grupo de personas Que están Dedicándose a pensar Mejor que los otros Como cualquier Grupo de personas Que se dedican a pensar Sobre todo Si son hombres Si tú has estado En un grupo De Has estado participando En algún grupo De hombres Que son intelectuales Vas a darte cuenta Que ahí están todos Midiéndose El cerebro Como si fuera el pico Incluso los conocía En ambientes bohemios O sea En bares Claro Y que ahí pudo Tener interacción Con ellos Los conocí directamente Pero sabes que En todo caso Eso a mí me Me llama un poco La atención Porque Ahora se ve Algo parecido O sea Mucha gente Pensadores Intelectuales De ahora Que están acá En Chile también Empiezan a A tratar De decir Que su forma De pensar Su pensamiento Es mejor Que el de otro Incluso De la misma Quizás Tendencia política Que sea Izquierda o derecha Y empiezan A tratar De implantar Su forma De pensar Sus reducciones Como que son Mejores Que cualquier Otra forma De pensar La reducción Que hizo Otra persona Y yo creo Que quizás Estamos cayendo En eso mismo Y quizás También Esto sea Peligroso No Eso es muy Bueno Quizás En algunos Aspectos Sea bueno Pero cuando La intención No es El bien Común Sino Resaltar Personalmente En una forma Egoísta Eso sería Malo Sería De facto Para todos Porque al final No me va a importar De que gane La mejor idea Sino que me va a importar Que sea Mi idea Claro No es 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 Tiene que A ver Como te lo explico Si yo tengo Una idea Ya Considero Que esa idea Es buena Y Lo que tiene que hacerse Esto tiene que hacerse De forma honesta Para que funcione Si yo tengo una idea Considero que esa idea Es la mejor de todas las ideas Y alguien viene Y me la hace Me la destruye Me la hace pedazo Yo lo que tengo que hacer Es agarrar los pedacitos Y tratar de hacer Una idea mejor No decir No, esta idea Sigue siendo buena A pesar de que La hayan hecho pedazos ¿Me entiendes tú? Entonces efectivamente El combate de ideas Permite Que las ideas Se vayan fortaleciendo Que surjan ideas Más fuertes De no ser Por esta discusión Y por esta Competencia de ideas Yo no habría desarrollado Con la gente Con la que trabajé Desarrollando esta doctrina En la que estoy enseñando Todos los martes Y que voy a empezar A enseñar los días jueves A partir de abril No la habríamos desarrollado Porque nos habríamos quedado Con la que hay Y no habríamos tenido Una discusión Luego Esa discusión Reitero Exige Hay una condición previa Y esto está en la clase De hoy día Hay una condición previa De todo el conocimiento Que es la honestidad No hay posibilidad No hay posibilidad De acceder a ninguna Porción de conocimiento Si no se parte De una condición ética De honestidad Y por lo tanto Y en ese sentido La ética es previa A la epistemología Y por lo tanto No se trata De lograr Defender mi idea Porque es mía Si no se trata De yo alcanzar La idea Que es mejor Yo ser La competencia Yo ser el primero En llegar a la idea Más sólida A la que gana la batalla Bien Y entre medio Voy a tener un montón De ideas Que no son tan buenas Que van a morir Pues tengo que dejar Morir la idea Bien Y entonces Esa lucha De ego De conseguir La mejor idea Yo Es buena En tanto y en cuanto Somos lo suficientemente Honestos Como para Aceptar Cuando una idea Se murió Cuando una idea Fue derrotada En el campo de batalla Y por lo tanto Tenemos que armar otra Una nueva Mejor Que sea capaz De ganar En ese mismo Campo de batalla Sí Pero también Aparte de eso De la ética También yo creo Que hay un tema De la intención Y un tema De valores O sea Si nosotros Vamos a generar Una idea Que va a ir En contra De ciertos valores Como por ejemplo Respecto a la vida Respecto a la libertad No la genero Depende Depende Por ejemplo Yo terminé Tirando la libertad Por la ventana Hace rato Creo que la libertad Es una pésima idea Respecto de la vida Cuando creía en la libertad No creía tanto en la vida Y ahora creo más en la vida Es bastante más sólida La vida Que la libertad Pero si una idea Es más sólida Es más cierta Y si es más cierta Porque aquí también Hay un tema de circunstancias ¿Cómo eso? Porque depende A lo mejor De las circunstancias En que tú tengas Que Sobrezar O la libertad O la vida Vas a decir Así es más importante En este momento La defensa de esto O la defensa del otro Sí, sí, sí No, no Yo vivo por otro lado La vida Como idea abstracta Y la libertad Como idea abstracta Tienen distinto peso Y la libertad Tiene muy poco peso Es muy fácil De destruir Como idea abstracta En términos políticos Ahora Aquí voy yo ¿Por qué tendríamos Que restringir Nuestro 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 Devenir teórico A unos ciertos valores Si es que Ese restringirnos Nos impediría Llegar a darnos cuenta Tal vez De que esos valores No eran correctos Es decir Podríamos descubrir Que estábamos equivocados En cierto valor Que estábamos defendiendo Como la democracia Hoy en día La democracia Es una cosa Que es intocable Y no se puede No se puede Luchar O sea No se puede Discutir Sobre la democracia Y eso Es una mala idea Porque en la democracia Hay un valor equivocado Y entonces Por lo tanto Debería ser cuestionado Y yo creo Fácilmente destruido Y creo yo Que no deberíamos Limitarnos Ese es el tema No deberíamos Limitarnos A decir No, nosotros Tenemos estos valores Y por lo tanto Mis ideas Tienen que Acotarse a estos valores ¿Por qué? Porque los valores Vienen de las ideas No al revés No son las ideas Las que nacen de los valores Sino son los valores Las que nacen de las ideas Y por lo tanto Deberíamos Ser capaces De solidificar Aquellos valores Que son solidificables Y esos que no son No son solidificables Y que efectivamente En el momento Del combate De las ideas Se caen Hay que desecharlos Porque murieron Porque son ideas malas Como la libertad Claro Entonces ahí Yo creo que Estaríamos entrando En un ciclo Que sería Primero definir valores Después generar ideas Pero en esas mismas ideas Después podríamos Redesfinir los valores Exacto Y ahí después Vemos la idea Así ha funcionado Y llevamos Dos mil Cuatrocientos años Dos mil quinientos años En eso Y probablemente Sigamos varios miles De años más En eso Así que Y ese Ese es el trabajo De los humildes Obreros de la filosofía Como yo Es que mira Con respecto a eso Igual creo que Hemos sido un poco Manipulados O sea Como si está tan de boga Esa palabra Pero Manipulados Yo creo en el sentido De que nosotros En este momento Nuestra educación Nuestra enseñanza También Ha generado muchos valores Y yo Bueno Con mi situación familiar Desde cuando era pequeño Quizás tuve Esta entrega De valores Pero no creo Que fueron suficientes En mi experiencia Dentro de la misma Iglesia católica También Yo creo que No se me entregaron En esa enseñanza Todos los valores Católicos Cristianos Que Que debiera tener Y que ¿Qué edad tienes tú? Ahora ya Además de viejo He ido A vendiendo Porque lo he tenido Que buscar ¿Qué edad tienes tú? Por haber cometido Quizás Pecados O crímenes En algún caso ¿Qué edad tienes? Te pregunto Si hubiera tenido Firmes Convicciones Valóricas Si te pregunto ¿Qué edad tienes? ¿Perdón? ¿Qué edad tienes? Yo 50 50 años Sí Vale A ti te tocó La educación Católica En el periodo Precisamente Más terrible De inserción De la modernidad En el catolicismo Así que probablemente Lo que te enseñaron De catolicismo Vale nada Uno tiene que ir Para atrás De hecho Yo agradezco Que en ese tiempo Puedes pertenecer A un grupo Católico Que se llamaba La Iglesia Eucarística Y que uno De los Fines fundamentales De ese grupo Era Estar en contra Del famoso eje Que era Un grupo De acción católica Pero totalmente De la liberación Ya Entonces sí Afortunadamente A pesar de que Mi barro En ese momento Sí era Reconocidamente De izquierda Tuvimos apoyo Por lo menos Para poder Buscarse estos valores Católicos Que estaban Que estaban siendo Atacados Por este grupo De él Claro Sí Bueno Tuviste suerte En ese sentido Pero lo que vamos Es que La La doctrina Católica Aristotélico Tomista De toda la vida Digamos El catolicismo Tradicional Como se entiende Hoy en día Se conoce como Catolicismo Tradicional Ha estado Muy escondido Muy oculto Y si tú Quieres acceder A él Tienes que Ponerte a buscar Como loco Yo te recomiendo Claro Entonces Con respecto a eso Yo ahora Ahora Mira Regina De recién ahora A esta edad A pesar de haber Estudiado en Colegio Católico En la Iglesia Católica Desde joven Ahora recién A esta edad Estoy descubriendo A Santo Tomás De Aquino Entonces Es como ¿Por qué no Tuve la oportunidad? ¿Por qué otra persona Mayor en ese momento No me dijo Oye Sabes que Uno de los antepensadores De la De la De Católica Pues a Santo Tomás De Aquino Entonces Por eso te digo En sexto En sexto grado Esa manipulación Fue a Quitarnos Ese conocimiento De acuerdo ¿De qué hablamos? Ah claro Bueno Yo creo que El El punto Inicial Que estábamos hablando Creo que es fundamental Que No tengamos Y esto es lo que Para esto se pensaron Voy a hacer un poquito de historia Para esto se pensaron Originalmente Las universidades A finales de la Edad Media Cuando se pensaron Las universidades A finales de la Edad Media Fue por el siguiente motivo La La civilización católica Tenía un estancamiento Filosófico Dado que Dado que Habían ciertas cosas Que no se podía conversar Por razones obvias ¿No es cierto? No se puede conversar Sobre cosas que Cosas que podrían dañar La integridad de la nación Y la integridad del pueblo Y la integridad de la iglesia Etcétera Entonces se decidió Crear unos espacios Específicos Limitados Que eran las universidades Donde las personas Podían discutir Cualquier cosa Y ese es el espíritu Universitario original Para eso nacen Las primeras universidades Cristianas Para Tener un espacio Donde se pueda discutir Cualquier cosa Y yo creo que Hoy en día En el mundo moderno En el que nos encontramos Dado que las universidades Ya no cumplen ese rol Nosotros tenemos la obligación De sentarnos a discutir Todo Eso no significa Que vayamos a echar por tierra Nuestros valores Y todo lo demás Pero eso significa Que podemos Cuestionarlos Y descubrir Su legítima validez No podemos descubrir No podemos descubrir su validez Si no entramos Al proceso crítico De descubrimiento Honesto Por eso te digo Que es súper importante Esa lucha de egos Que se da Entre los distintos Intelectuales De todos los sectores Por conseguir La mejor idea Antes Ser el primero En pensar eso Que fue más fuerte ¿Por qué? Porque bueno Eso incentiva A que todos los intelectuales Estén dedicados A descubrir La verdad Si es que son honestos ¿Vale? Y eso es lo que yo rescato En ese sentido Sí Oye Sebas Sabes que Igual se te escucha Medio entrecortado Y como tengo que Escuchar Tratando el teléfono Por la demora que hay En Por el programa De internet Entonces igual Un poco complicado Sí Yo no sé Cómo arreglar Este problema Pero Igual me gusta Hacer que estas llamadas Y conversar contigo Así que espero Que puedas solucionar El tema técnico Ahí con el celular No sé si has probado Con otro equipo Voy a hacer Con otro celular Con otro celular No es parte Si tengo otro número ¿Tú crees que Un problema del equipo? ¿Tú crees que puede ser Un problema del equipo celular? Ya vamos a probarlo Voy a tener que comprar Un equipo Porque no tengo más equipo Así que eso ¿Ya? Un abrazo amigo Voy a Voy a terminar El programa ahora Justo Que estés muy bien Vale Un abrazo Chao 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 Ya chicos Voy a terminar Este programa ahora Y voy a ver Cómo lo hago Para conseguir otro celular Porque no tengo plata Estoy gastando 5 millones de pesos En abogados Mi matrimonio Que fue recién Etcétera Tengo un montón De problemas Entonces No tengo plata Para comprarme un teléfono Estoy apenas Pero en este momento Estoy al 3 4 Pero voy a ver La forma De conseguir un equipo Porque necesito un equipo Para que esta cuestión funcione Y lo voy a dejar hasta acá El programa Porque estoy un poco cansado Estoy estresado Un poco de esto De que no funcione bien Así que termino este programa Ahora recuerden Incribirse en el curso Que tenemos cupos Y no se inscriben Y no sé qué pasa Qué pasa que no se inscriben Y nos vemos el día Nos vemos el día de mañana Y espero haber conseguido Un equipo correcto Para seguir con esto Un abrazo Chau chau